Si bien en la última revisión de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a las cárceles de la entidad hubo una mejoría, aún mantienen calificaciones que distan mucho de ser satisfactorias, señaló el ombudsman Felipe Nieto. El encargado de la dependencia dio a conocer que en esta ocasión la calificación mejoró al pasar de 7 del año pasado a 7.2. En la revisión, sobre todo la visión que tenemos y los aspectos que se valoran para emitir esta calificación, son entrevistas a las autoridades penitenciarias, encuestas a las personas privadas de la libertad, la revisión que hacemos de las instalaciones y supervisión de cada una de las áreas, de las cuales muchas han mejorado y que por eso ha aumentado la calificación. Detalló que han observado que se han mejorado las condiciones de las áreas generales en los cuatro penales de la entidad, particularmente las zonas recreativas y de convivencia, sin embargo expuso que aún queda pendiente mejorar las celdas, comida y el dotar de medicinas a las personas privadas de la libertad. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.